Que se me acabe la vida Frente a una copa de vino Y que te diga el destino Que vas a vivir sin mí Que se me cierren los ojos Que fueron tu gran cariño Y que se sienta en tu pecho De veras que ya me fui Que se me acabe la vida Y que tú la sigas viviendo A ver si al cabo del tiempo Tus labios se siguen riendo A ver si saben poner El mundo a tus pies Como yo lo hacía A ver si saben decir Las cosas de amor Que yo te decía Que se me acabe la vida Y que tú la sigas viviendo A ver si al cabo del tiempo Tus labios se siguen riendo A ver si saben poner El mundo a tus pies Como yo lo hacía A ver si saben decir Las cosas de amor Que yo te decía Que yo te decía Que se me acabe la vida Frente a una copa De vida Qué feo debe ser eso electrónica Que te acuerdes de alguien Y que pienses que Quedaste en deuda Le trataste mal No le comprendiste Y desear que se muera Casi como dice esa canción Y después no habrá remordimiento Sí, yo creo que sí Debe haber Cuando estás deseando algo malo Es como si lo desearas para ti También, ¿no? Pero ahí es dice Que se me acabe Y que tú la sigas viviendo O sea, le desea vida Sí, por eso es el mismo caso Que se amen ardientemente Apasionadamente Entregándose la vida Y luego uno de los dos se muere Ay Y cuando no dices las cosas A tiempo Después se te quedan aquí atoradas De todo lo que hiciste mal O en Sentido de ofender De lastimar De despreciar Oye, y fíjate que Sí, cuando termina un amor Como que te quedas pensando Cuando tú no te la esperabas Que es así de repente Te quedas mucho tiempo Preguntándote ¿Qué hice mal? ¿Qué pasó? Cuando se muere Ay, pues peor Cuando se muere la pareja Porque ya no puedes dar marcha atrás Y nada más termina No, no, no Ya no hay remedio Ya no hay Ya no más El puro Complejo O sentimiento De arrepentimiento Sí Conciencia Sí, fíjate que los que más lloran Dicen que lloran por ellos mismos Por todo lo que no hicieron Por esa persona Aquí nos hablan mucho Y es que me pedía Que la llevara al programa Y es que Cosas que en el momento Dices, ay, qué flojera Pero que hubieran sido tan sencillas Que solo era dedicar un poco de tiempo Y dices, luego Luego Oye, pero esta canción Más bien habla de alguien Que dice Pues sí me voy a morir Pero a ver si tú vives Y te encuentras a alguien Que te quiera Igual o más que yo Porque yo te daba todo Es como alguien más bien Que al final te desea Larga vida Pero mal No, pero es que ya no salimos De la canción Para pensar en Las cosas que ya no tienen remedio Y que te atormentan Porque no hiciste lo que debías Porque no te portaste como Se portaron contigo Por lo menos en En una Reciplosidad ¿Cómo se dice? Reciplosidad Eso Yo tengo un amigo Que adoraba a su pareja ¿No? Ya se iban a casar Ya tenían todo Muebles, casas Todo Y que se muere una semana Antes ella Y fue una cosa tremenda Que él no se ha podido Levantar de eso Han pasado muchos años Y no ha podido hacer Una relación estable Después de eso Como que se quedó muy traumado Pero pues necesita Que le den tratamiento Claro Ahora es a la Tanatología Tanatología ¿Se llama? Sí Es muy importante Y forma Pues ese equipo médico De profesionistas Que antes No sabíamos que existía Tal vez desde hace mucho tiempo Pero ahora Ya está al alcance De asociaciones De grupos Y de todos los especialistas En tratamientos mentales Ellos dan un taller Que se llama El difícil proceso De decir adiós Sí Porque pues oye Es imposible tampoco Que quedes envenenado Sobre todo Si no tuviste culpa Porque ahí no es Remordimiento de conciencia No Si no es dolor De una pérdida irreparable Y te enseñan A aceptar la muerte Porque cuando es así De súbita Como lo platicaba Mariana Pasas por muchos sentimientos Desde el sentimiento De pérdida No te haces a la idea Piensas que la persona Va a llegar Después te da coraje A ver A lo mejor puedes pasar Por mucho tiempo Con coraje ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué así de rápido? Y después Pues ya llega la La aceptación Oye Tal vez porque ese amor No se No llegó a concluirse Lo ves así Lo idealizas Como algo Único Y por eso Y por eso te costará Y se le fue Y se le fue La mitad De su futuro Porque él tenía eso Reponer luego Luego Que sea posible Buscarlo Él o la sustituta No puedes Quedarte con eso Porque cada vez Te vas hundiendo más Pero si muchas personas Que llegan Al extremo De no poder Entablar Una relación Necesita lo que tú señalas ¿Cuántos años? Algún apoyo De un profesional Que te ayude A despedirte Inventa Instaura un club De viudas y viudos De viudas y viudos Se verás No tendría éxito No tendría respuesta Sí Sobre todo Con gente Que tenga ánimo De vida Y aunque no los tenga Necesita recobrarlos Porque depende De la edad Y condiciones físicas Y deseos de seguir La relación normal En una pareja Amorosa Sensual Todo eso está lleno De detalles Que ahí En ese club Sería más fácil De identificar Sí Aunque no se quiera Un amor apasionado No, no, no Sino una cercanía Iban caminando Con mucha calidad De vida Y con personas Que hayan tenido La misma pérdida Para que puedan Empatizar Y que habrán Ahí divorciadas Y divorciados En la calle Yo creo que es Yo creo que es diferente Porque la muerte Sabes que es definitiva Y el divorcio Muchas veces Es voluntario Además eso sí hay Yo nunca he oído De viudos y viudas Pero de divorciados A mí me comentaron Que hasta había Bares especiales Para que vayan Divorciados Y divorciadas ¿Y ya borrachos? Pues ya ¿Qué oración? ¿Qué oración? Una mujer de 60 años En Tlalba Mi esposo Se mató delante de mí Ese día discutimos mucho Y se salió de la casa Yo lo seguí Pero en un momento Se me perdió Al voltear Hacia un puente peatonal Estaba trepado En el barandal De ahí se aventó Y ahí murió De eso Hace más de 30 años Solo duramos Dos años de casados No tuvimos hijos Él nunca me perdonó Una situación Y siempre me lo reprochaba Yo quedé Con muchas dudas Hasta la fecha Sigo arrastrándolas De 61 años Una mujer En Azcapotzalco Yo ya pasé Por dos diferentes situaciones Primero enviudé Y luego me divorcié Y no es como Que no pueda Substituir A una persona Por otra Si no son objetos Tal vez Cuando están Por estar Pero cuando uno Tiene una real conexión Con su propia pareja No se sustituye fácilmente Por eso terminé En divorcio No se sustituye fácilmente Envivió Todo el tiempo No se sustituye fácilmente Gracias por ver el video.